¡Suscríbete! Así como las aves descendieron de las nubes para formar nuestros pueblos donde el Yeshúa cortado renace a una nueva vida, así somos los zapotecas, fuertes como el viento y aferrados a nuestra cultura que se resiste. Venimos desde la capital mundial de la amistad, el espinal presente en esta guelaguexa 2018. Es mi espinal querido, tierra bendecida por la Virgen del Rosario, paraíso en donde las espinas se han convertido en bellas flores, flores que engalanan tus paseos, velas y regadas. Desde esa tierra de la gente buena que trabaja para darle educación a sus hijos, les traemos a mostrar nuestra fiesta de octubre en honor a nuestra Santísima Virgen del Rosario. Fiesta en donde untamos a los niños la bendición para hacer ellos un futuro el día de mañana. Esta es nuestra fiesta de fe, fiesta en donde pedimos por nuestra tierra, por nuestra gente y hoy pedimos por todos ustedes. Visiten el Istmo y hagan del Espinal su casa. ¡Viva el Istmo! ¡Viva el Espinal! ¡Viva la guelaguexa! ¡Viva Oaxaca! Virgencita del Rosario, patrona del Espinal, vengo a entregarte en tu día, rosas blancas para alegrar tu altar. Las mañanitas te canto, virgen de mi adoración, con alegría en tu día, yo te ofrendo mi alma y mi corazón. Virgencita del Rosario, hermosa luna de octubre, que ilumina tu santuario. El cielo vela y brilla por allí, grandioso baile de gala, realizan los mayordomos en tono de taripea, como ya es tradicional. ¡Viva el Espinal! ¡Viva el Espinal! ¡Viva el Espinal! ¡Viva el Espinal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!